Música Mosita, dame el clave, dame el clave de tu boca Música Que pa' eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca Música Si tú me das el clave que llevabas en el pecho Yo te daré un cascabel y un pedacito de cielo Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Yo te guardo, clavelitos, colorados igual que un prestón Si algún día, clavelitos, no lograra poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude coger Música Música Si tú me das el clave que llevabas en el pecho Yo te daré un cascabel y un pedacito de cielo Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Música Yo te guardo, clavelitos, clavelitos, colorados igual que un prestón Música Si algún día, clavelitos, no lograra poderte traer Música No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude coger Música Música